Seguridad, educación y deporte, unidos por Costa Rica. Ese es el mensaje que el director de la Academia del Servicio Nacional de Guardacostas, el comandante Edson Rodríguez, llevará durante sus vacaciones en un recorrido que realizará en bicicleta, con el único objetivo de transmitir un mensaje de solidaridad y paz, además de impulsar el deporte en las comunidades. Durante 13 días consecutivos, el comandante visitará las delegaciones policiales de las 50 comunidades que recorrerá a lo largo de esa ruta. La travesía arranca en el sur del país el 13 de abril, saliendo de Quepos, llegando a Uvita, después llegando a Ciudad Cortés y a Palmar Norte. Para el día 2, la salida del kilómetro 35 en Golfito, llegada a Río Claro, salida de Río Claro hacia Ciudad Neili, salida de Ciudad Neili con llegada a Paso Canoas y luego llegada a Golfito. Soy el comandante Edson Rodríguez Corrales, director de la Academia del Servicio Nacional de Guardacostas. Quiero que me acompañe en una gira nacional en bicicleta, en donde visitaremos diferentes puestos policiales y diferentes comunidades a nivel nacional. Acompáñenos para llevar ese mensaje de paz y prosperidad a todo el país. Seguridad, educación y deporte, unidos por Costa Rica. Rodríguez se propone motivar mediante el deporte a sus colegas policías y a los ciudadanos en general, además de recordar que en Unión se puede lograr grandes cosas. Esta iniciativa contará con el apoyo de algunos gobiernos locales y centros educativos, así como ciclistas. El comandante hace un llamado a quienes quieran sumarse a este recorrido de casi 1.240 kilómetros. La ruta finalizará con su llegada al Ministerio de Seguridad Pública en las oficinas centrales, en donde será apoyado por quienes laboran en esta institución.